Oye, ¿ven? Le dije, acá no hay vigilante La tía de la caja de registradora siempre está ahí Hola ¿La ves? Ya Ahí en mostrador hay dos tipas Y un sanazo ¿Ya lo viste? Y además adentro hay dos panaderos Que se van temprano, pero no se a qué hora Eso es lo que tenemos que averiguar Esta panadería cierra a las diez y media A las diez venimos a hacer toda la chamba Y nos levantamos un culo de dinero Ah, qué fácil ¿Y quién hace qué? Es fácil, pecaosa Rapidazo nomás Apenas vemos que no hay nadie comprando Entramos al toque Tú, fríman Agarras esta reja Y la cierras ¿Y? Tú, burro Reduces a toda la gente del mostrador Y me pesco veinte panes No estoy hablando en serio, pecaosa También pecaosa Me muero de hambre Cállate ya, cállate ¿Ya ves? Tú reduces a esa gente Y yo me encargo de que la tía No se abra la caja ¿Y cuándo lo hacemos? Tiene que ser mañana por la noche De todas maneras Para llevarnos todo el billete del sábado Los domingos no abren los bancos Así que mañana van a estar forjadas Verán ya a causa Tenemos que saber todos sus movimientos ¿Qué tal chivolo? ¿Tú que también es Paraguay? Tienes más pinta, peca, nosotros dos Anda Y afana a la chola ¿A quién ella? A la chola, pez ¿No ves que está bien riquita? No seas imbécil, peburro Es para sacar la información Anda y confirma si los datos que tenemos son verdaderos Pero sobre todo, averigua a qué hora se van los panaderos ¿Está bien? ¿Puedes hacerlo o no? Claro Anda nomás, además Está bien, rey de caos La de trenzas, ¿ah? Anda, toca nomás Hola Hola ¿Qué te puedo atender? En realidad ya nos atendieron Lo que pasa es que estuvimos conversando con mi amigo ahí En la esquina Y te vi desde lejos Y me pareciste, no sé Una chica interesante, simpática Por eso vine hasta aquí Para invitarte a salir No, no creo, joven Después, no seas molita Mira, te puedo invitar a una vaciosa, un sándwich ¿Qué dices? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí, tú Felicita Felicita Qué lindo nombre Felicita Yo me llamo Guique Gusto de conocerte ¿Qué dices? ¿Vienes o no? No sé Puede ser Dime, ¿qué hora sales? A las once ¡Asú! ¿Tanta tarde cierran todo esto? Bueno Cierran a las diez y media Pero nos tenemos que quedar a limpiar Ah, ya, ya Y todos se quedan a limpiar, ¿no? Tu amiga Tu pata Supongo que habrá más gente adentro Lo que pasa es que mi amiga y yo Somos las que limpiamos Porque los panaderos se van a las cinco ¿No ves que tienen que venir temprano Para hacer el pan? Claro, pues Tienen que hacer el pan, si no Pero dile que te ayude Después que no sea mal Ellos seguro se van temprano No Ellos también se quedan Ay, ay, ya Bueno, entonces ¿Vengo por ti, o no? ¿A qué hora? A las once O un cuarto para las once Que vienen a recoger a la señora Y recién nos vamos todos ¿A vienen a recoger a la señora? Sí Dime, ¿no pueden venir a recogerla más temprano? No Siempre la recogen tarde ¿Tarde? Correcto Felicita Bueno Entonces nos vamos a partir a las once ¿Sí? Chao, Felicita Gusto conocerte Chao Tranquilo, ganador ¿Qué fue? Ya está ya ¿Ya está? ¿Qué? ¿Vas a salir con ella? Después te la levantas, ¿no? O me la levanto yo ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la marcación? Todo tranquilo La clientela lleva joya Solamente está en las dos chicas que tiene La tía en la caja Y el pata, nada más ¿No más traigo juguetito, chibolo? Encalézala, ¿qué te pasa? Encalézala Encalézala, carajo Ya, causa Hay que seguir marcando Nada más, ¿eh? Vamos choqueando Ahí Amigo, la hora Chapa Te la pones cuando estás adentro ¿Está bien? Nadie arruga No arruga, chibolo ¿Está bien? Nadie arruga, burro ¿Ya? Vamos al tope Mira, entras Si no hay nadie Nos haces una señal con la mano Y entramos ¿Está bien? Ya ¿Todo tranquilo? Sí Vamos, mamá Te voy Hablo, mamá Todas al suelo, carajo ¡Eso es un asalto! ¡Escuchate! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, entonces! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja, vieja ñago! ¡No te quemo! ¡Abre la mochila! ¡Ya, ya! ¡Apúrate, apúrate! Ya ¿Te quiero ahí? ¿Todo a tranquilo? ¡Apúrate, te estoy tomando! ¡Cállate, te puedo! ¡Cállate la boca! ¡Vámonos! 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 Buenas noches, señores No abrieron nada ¡Adiós! Recuerda bien quién soy yo